Hola amigos, los invitamos el próximo martes en Compartiendo la Visión a las 8 de la noche. Con nosotros Janine Cabrera y Claudia Muñoz. Hola, bienvenidos. Queremos decirles que vamos a estar compartiendo toda la aventura que vamos a estar viviendo en Expolis y queremos que ustedes lo vean. Allí estaremos en el BUD 406 y los esperamos. And don't forget, very soon, a new program coming out to help you live a healthy financial life. Muchas sorpresas, muchas novedades. No se lo pierdan. Nos vemos el próximo martes a las 8. Bye.